Con esa prepotencia, abriéndome los ojos, manoteándome, alzando la voz, gritando que los tres le están cayendo a Marta, que aquí la que manda es la mujer donde yo estoy acostado. Y es que parece que Marta Isabel Bolaños podría llegar a ser la perdición o la piedra en el zapato de Julián Trujillo, pues esta lo hace meter en problemas y lo hace quedar mal. Ayer se pudo vivenciar en la casa de los famosos mientras esta hablaba con Melfi y en ese lugar también se encontraban Pantera y Alfredo, Alfredo solo se reía y Pantera decía una que otra cosa pero en realidad la discusión era con Melfi y sale Julián atacando diciendo que por qué están los tres contra una mujer cosa que obviamente después tuvo que retractarse y hasta pedir disculpas por haber malinterpretado la situación ya que Alfredo le cantó sus puntos sobre las cides le dijo que con él ya no tenía nada que ver, que había cortado toda relación y que tenía que respetarlo. Lo cierto es que Julián se vio muy mal aunque al final trató de pedir disculpas, este comportamiento de Julián es bastante molesto este estaba alterado hasta que lo llamaron al confesionario y ahí salió más calmado porque no sabemos qué le dijeron allá, pero lo cierto es que este hombre malinterpretó toda la situación y ya quería hacer quedar ver mal a los demás hombres no crean solamente que esto es una estrategia de defender a Marta, no él quiere hacer quedar mal también a cualquiera frente a Colombia se altera y luego ahí pide disculpas, a son de qué porque ya está viendo que las cosas no son como él pensó pero de igual manera al pedir disculpas está quedando como todo un caballero y toda su manipulación se pudo ver dentro de este reality que sabemos que esto es una competencia cada quien tiene sus estrategias y las estrategias tanto de Marta como de Julián son las que más les están favoreciendo porque ya tenemos nominado a Pantera ¿Qué opinan ustedes?